El socialismo demuestra con su justicia ejemplar que distinto es trabajar cuando la fábrica es nuestra así trabajar si es bueno y se goza trabajando sin tener que estar sudando por intereses ajeno Siempre adelante, siempre adelante compañeros Siempre adelante, siempre adelante compañeros El hombre tiene presente el esfuerzo requerido y trabaja decidido con entusiasmo creciente trabaja con libertad, trabaja con patriotismo trabaja para sí mismo y para la humanidad Siempre adelante, siempre adelante compañeros Siempre adelante, siempre adelante compañeros Trabaja con heroísmo contra los males sin nombre porque la ambición del hombre es llegar al socialismo y el hombre al fin se libera con el esfuerzo unitario cuando el orden proletario el árbol a su bandera Siempre adelante, siempre adelante compañeros Siempre adelante, siempre adelante compañeros Vamos en son de conquista con la planificación Vamos a la construcción de la patria socialista Vamos al sol verdadero, sin miedo al imperialismo Vamos hacia el socialismo, adelante compañeros Siempre adelante, siempre adelante compañeros Siempre adelante, siempre adelante compañeros